A veces uno se cree que tiene a la mujer perfecta. No todas son malas, pero esta vez me tocó la equivocada. ¡Lolitoons! Arranca, vete con ese hombre. Si responde, déjalo que se bonde. ¿Por qué te escondes si ya me dijeron que tú y él le están regoteando? Arranca, vete con ese hombre. Si responde, déjalo que se bonde. ¿Por qué te escondes si ya me dijeron que tú y él le están regoteando? Ya yo me cansé de estar amándote. Ya yo me cansé de estar rogándote. Ya yo me cansé de estar esperándote. Ya yo me cansé de estar recordándote. ¿Por qué tú me engañaste? No entiendo por qué no hablaste. Si yo te di mi vida y tú abas de mentiras. Ya yo me fui hasta abajo. Y tú con otro hablando. La relación colgando. Y tú las hojas cortando. Yo que tú me pierdo y arranco. Si te veo con él nos matamos. Te juro que es lo que estoy sintiendo. Me está quemando fuego lento. Yo que tú me pierdo y arranco. Si te veo con él nos matamos. Te juro que es lo que estoy sintiendo. Me está quemando fuego lento. Ya yo me cansé de estar llamándote. Ya yo me cansé de estar rogándote. Ya yo me cansé de estar llamándote. Ya yo me cansé de estar rogándote. Ya yo me cansé de estar recordándote. Ya yo me cansé de estar recordándote. ¡Sí! ¡Muy! 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 y yo estoy suelto y hágale a que rebuleje que yo ando suelto y yo estoy suelta pues si tú estás suelta representa y yo estoy suelto selló, sellé selló, sellé selló, sellé selló, sellé regala a que rebuleje que yo ando suelto y yo estoy suelta pues si tú estás suelta representa y yo estoy suelto regala a que rebuleje que yo ando suelto y yo estoy suelta pues si tú estás suelta representa y yo estoy suelto los mujeres me pidieron que la música la pongo a yo venga a mi cuerpo y vamos a toa, vamos a toa los mujeres me pidieron que la música la pongo a yo venga a mi cuerpo y vamos a toa, vamos a toa cógete 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 cógete